hola qué tal mis amigos sean ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos trabajando con un lavarropa samsung vamos a hacer el desarmado de este lavarropa porque tiene el problema en el eje los rodamientos y el reten están totalmente desgastados y quiero mostrarles el procedimiento que tenemos que hacer para poder sacar todo el tambor como se puede ver tiene un juego tremendo y este este juego hace que el lavarropa cuando esté centrifugando mete un ruido tremendo un ruido que se escucha a unas 20 cuadras bueno comenzamos con lo más básico vamos a orientarnos en este vídeo paso a paso lo vamos a desarmar desde lo más mínimo hasta poder extraer todo el tambor bueno sin antes en buenos como ya saben simplemente les pido que me puedan regalar un me gusta o puedan comentar si tienen alguna duda respecto al desarmado de este lavarropa como vimos aquí los dos tornillos que tienen la parte trasera para poder extraer la tapa y tener acceso a los tornillos que están sujetando a los diferentes componentes que tiene este lavarropa ahí apretamos esa trabita que tiene y vamos a sacar el recipiente donde se coloca el jabón o el detergente acá tiene dos tornillos dos tornillos cabeza philip o cabeza estrella depende como la llamen en su país vamos a extraerlo obviamente con mucha calma para hacerse el trabajo tenemos que estar concentrados y lo que les quiero recomendar porque vi en algunos comentarios que me dieron que no que no les había indicado yo las herramientas desde principio como o lo desarmaron se quedaron a la mitad pero lo que quisiera que que toman atención si es que están haciendo por primera vez este trabajo véanlo el vídeo completo y después vean qué herramientas estoy necesitando para que no pueda tener ningún contratiempo ustedes sí porque lo que yo trato de hacer es colaborar en todo lo que pueda bueno vamos a sacando estos dos tornillos que ven vamos a sacar para que para poder extraer todo el recipiente donde ingresa el agua y para que estamos sacando esto para que no nos perjudique al momento de sacar todo el tambor hay que sacar todo como les dije con mucha calma tenemos que separar las mangueras la electroválvula y siempre tomando mucha atención y mucho mejor si ponemos los tornillos que vamos sacando en un recipiente y no tenemos después el que nos falta algún tornillo en el momento que vayamos armando bueno vamos a sacar esta abrazadera de esta manguera que sería por donde ingresa el agua vamos a sacarlo porque vamos a separar todo este recipiente lo vamos a separar para que quede totalmente libre y podamos sacar sin ningún problema la cuba sacamos los tornillos que sujetan a estas dos electroválvulas en realidad serían tres pero por atrás se ve que son dos una de agua caliente y la otra es de agua fría hay que sacar estos cuatro tornillos igual que tiene la cabeza philip y luego tenemos que separar las fichas porque todo el cableado se va a quedar en el armazón o sea en toda la parte metálica se va a quedar el cableado porque el cableado no lo vamos a sacar entonces extraemos estas fichas una por una si es posible toman una foto antes de sacar si es que lo están haciendo por primera vez para que no tengan ningún inconveniente al momento de armar como les iba diciendo entonces sería lo mejor y aconsejable que lo vean todo el vídeo y después vean qué herramientas van a necesitar para que no tengan ningún contratiempo acá también tiene esta manguera acurrugada tiene una abrazadera en la cual presionándolo con la mano no es necesario ningún alicate vamos a ajustar y sale sin ningún problema como se puede ver hay que separarnos de a poco y ahí y tenemos el acceso a la cuba ahora el siguiente paso tenemos que sacar el resorte que está en el en el fuelle de la puerta con un destornillador pequeño vamos a hacer un poquito de palanca y luego vamos a colocar otro destornillador para poderlo extraer fácilmente como les dije es la forma que yo hago ustedes por ahí pueden hacerlo mucho mejor porque en realidad lo que queremos llegar todos es a un fin de sacar la cuba y quería mandar también muchos saludos abrazos para toda la gente que nos ve que se suscriben al canal a la la gente que está en venezuela la gente de méxico de argentina paraguay venezuela perú después de no me acuerdo de que de qué lugar me saludaron también discúlpense me olvido de algún de algún país que nos mandaron saludos les agradezco por tomarse el tiempito de ver estos vídeos que tratamos de subir para que también ayudar de alguna manera a los colegas y a la gente que está iniciándose en todo esto que es la reparación de electrodomésticos vamos a ir sacando también los tornillos de la tapa frontal donde está la placa yo lo saco saben por qué porque cuando saquemos la cuba no quiero tener problema que pueda romper algún componente electrónico porque la cuba entra muy justo en el armazón de este lavarropa entonces para mí es muy conveniente sacarlo acá abajo tiene como tres grampas lo cual hay que con un destornillador hay que hacer palanca hacia arriba una vez que se hace la palanca hacia arriba se desengancha las trabitas que tienen acá abajo y tenemos acceso a la parte frontal donde está sujeta la placa electrónica así ahí se puede ver ahí arriba también tienen otros ganchitos y lo sacamos libremente para sacar la cuba voy a necesitar un malacate en realidad no es que voy a necesitar lo hago así vi que otras personas lo hacen lo sacan por ahí lo colocan en la cuba en la mitad lo ponen una cadena alguna tira que les pueda servir como para poder sacar la cuba pero yo lo hago con un malacate bueno entonces tenemos que separar también esta manguerita que va a este presostato como pueden ver también tiene otra abrazadera y esa abrazadera hay que hay que sacarla con cuidado sin romper el presostato y también el presostato lo voy a sacar porque tiene ahí un tornillo la manguera está un poco ajustada entonces no no conviene hacer mucha palanca porque tiene un pico de plástico que es muy frágil el presostato si yo hago mucha palanca que pasa se va a terminar rompiendo entonces acá tiene un tornillo vamos a ir aflojando lo de ese tornillo y vamos a tener acceso y y poder ver cómo está sujetada la manguerita del presostato y con un destornillador plano voy a hacerle un poco de palanca para que pueda desprenderse pero como tenemos que hacerlo con cuidado está muy sellado acá porque estuvo mucho tiempo y se fue secando la goma eso es normal hay que hacer un poquito de palanca con un destornillador y tiene que salir libremente listo a eso es siempre siempre hay que hacerlo con mucha calma hay que tener un día tranquilo para con todas las herramientas y paciencia es lo que más se necesita no solamente para hacer este trabajo sino para cualquier trabajo que nosotros encaremos tenemos que estar tranquilos y si nos ponemos nerviosos es mejor dejarlo para más tarde o para el día siguiente porque si no tenemos el riesgo de romper cualquier cosa luego vamos a sacar esta tapa trasera ahí tiene cuatro tornillos y vamos a ir aflojando lo para tener acceso al motor acuérdense que hasta ahora solamente estamos desprendiendo todos los componentes que están sujetos a la cuba acá tiene tres tornillos que sujeta sujetan la piedra superior este también lo vamos a sacar para que estoy sacando esta piedra para que la cuba se me aliviane que no esté con mucho peso cuando yo necesite sacar entonces como pueden ir viendo ustedes las herramientas que estoy utilizando simplemente es por poner un poco de atención para ver cómo es el trabajo sacamos la piedra y este video lo vamos a hacer en dos partes para que no sea muy largo también porque si no sacamos ahí la correa se puede observar que tiene el juego el eje bueno vamos a también sacar los dos tornillos que tiene el motorcito para poder sacar el motor como les decía vamos a hacer este video en dos partes esta es la primera parte en la cual estamos vamos a sacar la cuba en el segundo video vamos a ver cómo tenemos acceso al eje como cambiamos el eje así que se pueden suscribir para que les llegue la notificación de cuando nosotros subamos el otro video si es que les interesa obviamente y yo sé que sí toda la gente quiere aprender y nosotros estamos prestos para poder darles una mano en lo que esté a nuestro alcance ya saben ustedes nosotros siempre tratamos de responder por no decir todos todas las preguntas pero la mayoría si respondemos en lo que esté a nuestro alcance ahora lo que estamos haciendo estamos sacando la ficha la ficha donde están todos los contactos del motor esta ficha tiene un una clavijita que sujeta entonces hay que presionarlo para que pueda salir libremente porque si no queda trabado tiene una especie de trabita en la parte del medio sacamos la ficha también vamos a desconectar la resistencia los cables de la resistencia tenemos que separar todo lo que esté sujetando a la cuba y al sacar el motor también se nos aliviana el peso eso es lo que queremos hacer el trabajo más liviano para nosotros bueno una vez que tenemos el motor afuera el siguiente paso es desprender esa manguera que va a la bomba de desagote ahí también tiene la misma abrazadera igual que las otras mangueras que tenía en la parte superior acá abajo tenemos dos mangueritas que tenemos que separar para que la bomba se quede y la cuba pueda salir libremente entonces luego pasamos con este cable acá tengo ya el malacate y lo voy a ir sacando de a poco pero como estoy trabajando solo en esta vez lo que vamos a hacer lo voy a cortar el video para poderlo sacar porque si no se me complica no tengo cuatro manos así que bueno lo voy a sacar y después les muestro cómo sale ahí ya le saqué la cuba salió totalmente libre y los amortiguadores no es necesario sacar bueno yo no lo saco en realidad pero si se puede sacar los amortiguadores para que los amortiguadores se puedan quedar abajo una vez que tenemos la cuba afuera bueno ahí ya procedemos a hacer el desarmado de todo lo que es el tambor pero este tema lo vamos a tocar en el próximo video si queridos amigos les mando un gran abrazo espero que se cuiden que estén bien mucho ojo con este virus que anda dando vuelta por todo lado les mando un gran abrazo y una vez más gracias por ver este video no se olviden suscribirse y regalarme un me gusta chao chao nos vemos en el próximo video queridos amigos chao no 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 no